NTN 24 hizo un recorrido por las principales calles de Caracas, también de sus adyacencias, encontrando historias de colombianos que padecen la crisis por la que atraviesa Venezuela. En Los Teques, por ejemplo, a una hora de Caracas, encontramos a Meredith, un medio... un mediodía de protesta por falta de agua y allí estaba ella. Nació en Valledupar y dice que no ha podido regresar a Colombia por falta de dinero. 48 kilos bajó en un solo año. Carlos Arturo Albino tiene la información. Amigos, buenas tardes. Los saludo desde Los Teques, en la capital del estado Miranda, a una hora de Caracas. Hemos llegado a este estado, incluso este estado era antes comandado, gobernado por Enrique Capriles Radomsky, excandidato presidencial, hoy lo tiene uno de los líderes del chavismo. Miren, el estado Miranda ha sido también uno de los estados colonizados por los colombianos. Hemos conocido la historia de una mujer que viene de Valledupar y tiene 13 años viviendo acá en Venezuela. Pesaba 90 kilos, 90 kilos, y debido a la situación que se vive con el tema de los alimentos, ha bajado de peso significativamente. Desayuno y almuerzo, la situación también. El equipo de NTN24 viajó desde Bogotá para conocer de cerca la situación de los colombianos que viven en Venezuela. La difícil situación política, social y económica agobia a venezolanos y extranjeros. Las imágenes estremecedoras de ciudadanos comiendo de la basura es la punta del iceberg de la crisis en la que está sumergida el país. ¿Qué consiguieron ahí? Piel de pollo, cuerito, piña, tomate. Millones de colombianos que hace años llegaron a Venezuela, hoy muchos de ellos dicen que están atrapados y quisieran volver. Durante nuestro paso encontramos una protesta. Esta vez, más de un mes sin agua, acabó con la paciencia de los habitantes de este barrio popular en Los Teques, Estado Miranda, que está a una hora de Caracas. Nosotros tenemos más de un mes sin agua. ¡Agua! ¡Tenemos agua! Entre ellos, hay un habitante que no nació en Venezuela. Es esta mujer, quien hace 14 años decidió dejar su tierra natal, Valledupar, en Cesar, Colombia. ¿Usted tenía esperanzas de tener un futuro mejor? Mejor aquí que allá, pero no fue así. Colombiana con mucho orgullo. Colombiana a todo honor y a toda honra. Yo digo aquí así. Esta comparación es impresionante. Se trata de la misma mujer. Así lucía hace un año y hoy su contextura es distinta. Yo pesaba 90. Estoy en 42. Esta es la fotografía que se tomó con su esposo en la graduación de su hijo hace un año en Venezuela. Aunque parecen dos personas diferentes, no lo son. Pero, ¿por qué perdió peso tan drásticamente? Bueno, hay que hacer cola. Que uno tiene que hacer cola para buscar comida. Y si uno a veces llegando a las colas, sacaban las cosas. Y uno no, a veces nosotros no comemos. El equipo de NTN24 llegó hasta la vivienda de esta mujer de 47 años. Sin pena, nos abrió las puertas de su nevera. Ese es un pollo de la vecina y unos cueros de pollo. Bueno, ¿y qué es lo que va a comer hoy? Nada. Es incierto para ella si podrá comer en el día, no ha desayunado, no sabe qué almorzar. La situación que atraviesa en Venezuela ya se ve reflejada en su salud. A mí me ha dado mareos, pero yo le pido mucho a Dios, me agarro y espero que me pasen. ¿Por qué le dan mareos? Por el hambre. Meredy Díaz Camero ya lleva más de una década que llegó a Venezuela junto a su esposo y su hijo, buscando un futuro mejor. Pero es otra víctima de la crisis en Venezuela. ¿Cuál es su sueño? Bueno, regresar para Colombia. Un futuro mejor. Mira, Jorma Rodríguez. Se quitó. Trabaja como conserje en este edificio. El sueldo no le alcanza para hacer un mercado con productos básicos. Falta de comida, de agua. Hay que hacer esas colas. A veces uno no va contento porque va a comprar, pero no, se acabó. Se acabó, a veces no consigue. Aunque en Venezuela no hay cifras oficiales del aumento del costo de los alimentos, la ONG, se dice, reveló que solo desde el primero al 31 de marzo de este año, los alimentos tuvieron un incremento en el precio del 32,54%. Amigos, de la tarde. Esta mujer creía que llegando hace 12 años conseguiría un futuro mejor. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la crisis que vive Venezuela, no le ha ido muy bien a esta mujer acá en Venezuela y se quiere regresar a Colombia. En el informe que tenemos del Estado Miranda, en Venezuela, los envíos especiales, Ronald Pérez, Carlos Arturo Albino, NTN24.